Iniciarán este martes en La Habana las jornadas de la edición 37 del Festival Internacional Jazz Plaza 2022. Encibe el artista Santiago Rodríguez Olasábalo, una muestra personal como parte del programa de la 14ª Bienal de La Habana. Y se desarrolla en varios territorios del país el programa de las jornadas Villanueva de Teatro. Saludos desde La Habana. Es lunes 17 de enero de 2022 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Este martes a las 9 de la noche quedará inaugurada de manera oficial la edición 37 del Festival Internacional Jazz Plaza 2022 con un concierto en la Sala Villanueva del Teatro Nacional de Cuba. Durante toda la semana se desarrollará en varios escenarios un amplio programa teórico y de presentaciones con artistas cubanos y extranjeros. Como preámbulo, este domingo tuvo lugar un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional que tuvo como director invitado al maestro brasileño Joao Mauricio Galindo y al cantante y pianista congolés Ray Lema. Un equipo de nuestro noticiero estuvo allí y ya le ofrecemos los detalles. En el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigió al maestro Joao Mauricio Galindo y contó con el solista Ray Lema al piano. Fue preparado un programa atractivo que inició presentando la obra de importantes compositores del Brasil. Cerró con una selección de piezas de Ray Lema, un proyecto suyo con este multifacético congolés que ha llevado a importantes salas de conciertos de todo el mundo. Mauricio Galindo es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jazz de Brasil. Con 80 músicos y establecida en Sao Pablo, esta es una de las pocas orquestas sinfónicas en el mundo dedicada a la música popular. Para este lunes está previsto el concierto del Grupo Síntesis antes de que inicie del 18 al 23 de enero. La 37ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza. El camarógrafo José Tuñón y Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y de Buena Música continuamos hablando en el inicio de esta emisión del Noticiero Cultural. El conjunto Soneros de Camacho de la provincia de Camagüey celebra 85 años a favor de la promoción de la música tradicional cubana. Con su director conversó nuestra corresponsal en ese territorio. El magnetismo de la música tradicional cubana ha logrado que el conjunto Soneros de Camacho continúe siendo preferido por muchos. Fundado en el año 1936, es de las agrupaciones más antiguas de la provincia de Camagüey. Durante 85 años interpreta obras esenciales basadas principalmente en géneros del patrimonio musical del país. Un grupo con una historia, un grupo con un recorrido discográfico, que parece que a los 85 años ya lo tenemos todo, pero no. Hay muchos caminos por recorrer, porque es una agrupación que cambia constantemente, que trata de adaptarse a los tiempos modernos. Pero en fin, tenemos una misión que heredamos del legado de Nene Álvarez, que es continuar la defensa de la música cubana. El grupo ha participado en festivales del son, entre ellos el Matamoros de Santiago de Cuba, y ha recibido premios en concursos de música popular. Con notable estabilidad de sus integrantes, el conjunto Soneros de Camacho preserva temas de las décadas del 30, 40 y 50. Mantiene vivas canciones con sonoridades y timbres de la música cubana tradicional. En Camagüey, AMA Margos, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por la agencia cubana de noticias, que informa que el buque huatesco de la Secretaría de Marina Armada de México arribó hoy al puerto de La Habana, en lo que constituye la primera fase de este operativo logístico portador de los volúmenes y títulos. Que serán expuestos en la Feria Internacional del Libro en febrero próximo. En ocasión del Festival Cervantino, en octubre último, el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, anunció que la República de México será el país invitado de honor a la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. La Secretaría de Cultura de México, Alejandra Frausto, afirmó al conocer la noticia que para su país es un gran orgullo participar en la feria, pues se trata de un evento que es un referente de una fiesta de todas las artes. Medios de prensa de la Nación Azteca publicaron a la salida del buque desde Veracruz que la Secretaría de Marina y Armada de México, responsables de la transportación, ratifican con esta acción su apoyo al intercambio cultural que se afianza entre la isla y el hermano país. Por su parte, el portal QACI destaca que este 2022, hace 50 años, que se estrenó una de las películas más populares y clásicas de todos los tiempos, El Padrino. Con motivo de esta celebración, la Paramount Pictures ha anunciado que la cinta de Francis Ford Coppola de 1972 tendrá un reestreno limitado en cines a partir del 25 de febrero. Considerada una de las más influyentes del género de cine de cáncer, hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de verla en la pantalla grande del cine. Es por ello que la productora Paramount y la empresa de producción de Coppola, American Zutrop, han realizado una meticulosa restauración de las tres películas a lo largo de tres años y ahora la pondrán a consideración del público. Y cerramos en el portal web de Radio Habana Cuba para conocer que el percusionista cubano Oliver Valdés presentará al público su primera producción discográfica en solitario, titulada Naso Buco, en un concierto auspiciado por el Centro Nacional de Música Popular. El álbum será presentado el próximo día 20 en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Aún cuando ha participado en incontables producciones discográficas de artistas cubanos y extranjeros, Oliver Valdés no contaba con un álbum propio en el cual presentar todas sus ideas musicales y referencias. Naso Buco resulta el primer resumen de su trabajo como compositor en los últimos años. Música totalmente original y cubana, un resumen de distintas maneras de tocar la batería según los géneros e instrumentos que integran cada formato. Y con un fragmento de una interpretación de Oliver Valdés cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento nos acercaremos al desarrollo de las jornadas de la 14ª Bienal de La Habana. Esto será en instantes. Música 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 La 14ª Bienal de La Habana desarrolla su segunda etapa o experiencia. Como parte de su programa, la artista visual Santiago Rodríguez Olazaba le inauguró una abarcadora muestra personal en los espacios de la Galería Factoría Habana. Mi colega Roy Lampardo Cabrera, junto a un equipo de Nuestro Noticiero, estuvo allí y ya le ofrecemos los detalles. Música Hoy les saludo desde Factoría Habana, donde el artista visual Santiago Rodríguez Olazaba exhibe la muestra personal Oriqui Canción de Elogio, una propuesta que se inscribe dentro de la segunda etapa o experiencia de la Bienal de La Habana. Le invito a recorrerla. Música Es esta una muestra abarcadora en los tres pisos de Factoría Habana se integran y relacionan estas piezas, el resultado de la labor creativa en estos dos años de pandemia, sus lecturas y el modo en que se ha apropiado de las experiencias. Yo siempre estoy creando en mi casa. Para mí la pandemia es una cosa que ha sucedido a nivel mundial, pero que no tiene que ver nada con el tiempo que yo empleo en la creación, porque yo siempre estoy creando. O sea, lo que pasa es que el tiempo de reclusión ha sido tan, pero tan grande y tan inclusivo que necesariamente uno tiene que despejar energía de alguna manera, ¿no? Y estas obras son de esta etapa, del 2019 hacia acá. Y bueno, están aquí en este espacio, que es un espacio muy privilegiado. El artista trae consigo oriquís cánticos rituales de la religión afrocubana de origen yoruba, plasmados sobre diferentes materiales y soportes, piezas cargadas de un profundo simbolismo que recrea en su universo particular. En un trabajo constante de introspección y de planteamiento de unas nuevas maneras de continuar caminos, de seguir expresándose, un hombre que pinta como un acto espiritual realmente, con una fuerza y una emoción y una calidad pictórica que es. No necesita ni grandes cosas. Cuando yo he visto los cartones, sobre todo en los temas de la primera planta, en su estudio, realmente me quedé fascinada por la fuerza de las imágenes. La obra de este creador conocida no solo en Cuba evoca un mundo místico en el que no hace falta ser creyente para sentir las vibraciones y emociones que saltan de los trazos, dibujos que vienen a inundar nuestros rincones personales, escapándose de los espacios en que Santiago Rodríguez Olazaba las creó, llenándonos de íconos las palabras que muchos hubiésemos querido pintar. El arte hay que pensarlo siempre para cualquier soporte. No importa si hay o no hay pandemia, es que nosotros los creadores vivimos en una constante pandemia y el hecho de crear es lo vital para nosotros. Este tiempo de silencio, este tiempo de parón, mucha gente lo ha aprovechado muy bien y uno de ellos es Santiago Rodríguez Olazaba. La decimocuarta Bienal de La Habana desarrolla su segunda etapa o experiencia, La Habana de la Bienal. Galerías y espacios urbanos a cielo abierto en esta capital y otras ciudades del país acogen las propuestas. Aquí nos vemos. Y de Artes Visuales continuamos hablando en esta edición. La sede del Poder Popular en Mayaveque acoge la muestra expositiva Reencuentro del fotógrafo e historiador Pedro Luis Hernández, quien regresa a su tierra con un trabajo que recrea las tradiciones y la cultura de ese territorio. El espacio alternativo Identidad, situado en la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular de Mayaveque, acoge la exposición personal Reencuentro de Pedro Luis Hernández Pérez como parte de las actividades por el 11º aniversario de la provincia. La muestra consta de 10 fotografías, reflejo de algunos hitos de la niñez y la adolescencia del autor, con los cuales se reencuentra luego de casi cuatro décadas de vivir alejado de su tierra natal. Yo lo que quiero es decirle que San José está lleno de un misterio encantador. Un misterio que tiene que ver mucho con cosas pequeñas que se convierten en gigantes. Por ejemplo, cuando yo vivía acá, el antiguo límite de mi pueblo que era el Puente Prieto. Mi martí, el martí donde yo puse flores cuando era niño, cuando estaba en la flampa ahí, cuando estaba en esa escuela, iba ahí a poner las flores. Pero además es un martí negro, es un martí que tiene que ver mucho con el pensamiento del propio martí y creo que el gran escultor lo logró en su plenitud y eso me satisface. A pesar del tiempo, la hoy capital de Mayaveque mantiene la esencia de sus símbolos históricos y culturales sobrevivientes a lo largo de las generaciones de sus habitantes. Yo estoy seguro que cada una de estas fotos, por su calidad artística, por su calidad digna, pero sobre todo por la carga simbólica que tiene cualquier lajero, se vuelve a enamorar de San José de las Lajas cuando ve la exposición. No hay mejor forma de homenajear el lucero aniversario de la provincia, incluso de que el año 63 es la revolución, que es esta exposición que muestra lugares históricos, lugares sociales de nuestra capital. Reencuentro abraza sitios y monumentos de valores culturales de San José de las Lajas e invita al pueblo a proteger ese patrimonio que es de todos. Para el noticiero cultural, Yacniel Keren Rodríguez. Exposiciones de artes visuales, presentaciones literarias, conversatorios, homenajes, conciertos y muestras cinematográficas convergen en la 39ª edición de la Semana de la Cultura Holguinera que se desarrolla desde el 14 de enero y hasta este miércoles 19. El evento destaca las raíces históricos, culturales y identitarias de los habitantes de la también conocida como Ciudad de los Parques. Durante seis días el territorio holguinero celebra su Semana de la Cultura en homenaje al aniversario 270 del otorgamiento del título de Ciudad y Tenencia de Gobierno. El evento más antiguo que se desarrolla en la localidad se dedica también al destacado historiador y promotor cultural David Gómez, al centenario de la Banda Provincial de Concierto, los 60 años del Teatro Lírico Rodrigo Prat, los 30 de la compañía Codanza y los 25 de la emisora Radio Holguin, así como al personal de la salud. La 39ª edición se realiza con preponderancia de las redes sociales debido a la pandemia de la COVID-19 y entre sus actividades destacan el ciclo de estudios de la cultura holguinera, el Foro Martiano, el Encuentro de Guerras de Independencia, el Salón de la Ciudad, el evento de investigación sobre patrimonio cultural y el Gran Concierto, en el cual se reconocerá como hija ilustre a la talentosa solista Gladys María. La semana que destaca las raíces histórico-culturales e identitarias de los habitantes de la localidad concluirá como es habitual con la entrega de los premios de la ciudad que esta vez fueron convocados en 12 categorías. Desde Holguin, Ivete Heda y Bernardo Cabrera en el Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para presentar el debate que sostenemos esta semana en torno a las proyecciones de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para 2022, un año que recién acaba de comenzar. No abandone la sintonía enseguida, estoy de vuelta. San Dunga, para que sientas y vivas al ritmo de Cuba. Primera plataforma online de producción nacional orientada a la comercialización de música cubana y servicios afines. Todos los géneros musicales y tus artistas preferidos disponibles en versión web y APK. Desde cualquier parte de la isla, escucha tus temas, descárgalos y crea listas personalizadas con lo mejor de la música cubana. Descarga tu San Dunga al ritmo de Cuba. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba inició este 2022 con la celebración de un encuentro nacional de su presidencia en el que creadores de todo el país evaluaron el trabajo de la UNIAC durante el año que concluyó y reflexionaron sobre las prioridades y desafíos de la organización en el presente. Esta semana nuestra sección Contrapunteo se acerca al trabajo de la UNIAC y sus proyecciones a partir del testimonio de un grupo de intelectuales que encabezan sus órganos de gobierno. Mi colega Daniel González Cabello nos propone ahora mismo un primer acercamiento. En el año 2021 que acaba de concluir, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba celebró seis décadas de fundada. Integrada por creadores de todo el país, la Organización de la Vanguardia Artística Cubana constituye un espacio de confluencia de obras, lenguajes artísticos y tendencias. Asentada en los principios de la política cultural revolucionaria, esbozada por Fidel 50 días antes de la creación de la UNIAC en sus célebres palabras a los intelectuales, que significaron el colofón a tres jornadas de intercambio con escritores y artistas en 1961. Desde entonces, esta organización tiene el reto de agrupar a los más relevantes creadores de nuestro país, promover sus obras y aportar desde la riqueza que significa la pluralidad de las obras. Aún en medio de las condiciones epidemiológicas y las limitantes que impuso la pandemia de la COVID-19, los más de 8.000 escritores y artistas que integran la UNIAC en el presente dedicaron parte de los festejos a reflexionar sobre la historia de la organización y las prioridades del presente como organización de la sociedad civil cubana con amplia presencia en los escenarios de la vida nacional. El noveno congreso celebrado en junio de 2019 permitió realizar un amplio ejercicio reflexivo que tuvo su continuidad en los meses finales de 2021 cuando la dirección de la UNIAC convocó a las jornadas Diálogo 60. Las sesiones del encuentro de la Presidencia Nacional, que se sesionó la semana pasada con la presencia de escritores y artistas directivos de todo el país, complemento a esos diálogos que de manera horizontal continúan siendo un principio para una organización que comprometida con su tiempo se propone ser útil a los creadores que la integran y al pueblo. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de trabajo que han identificado los miembros de la UNIAC? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta? Pensamos que este año nos permita, si la situación mejora, realizar muchas actividades tanto dentro como fuera de la organización. pretendemos también hacer una mayor presencia de la literatura y los escritores, los barrios, las comunidades, etc. Esa es otra de las líneas que tenemos planteadas, mantener nuestros premios ya vivos con una mayor participación de nuestra membresía y de otros escritores que se incorporen a los premios UNIAC y DAVI que van a ser convocados ya próximamente y otros premios importantes que tiene la asociación de escritoras como la beca de creación Sinti Ufitiel. A partir de ese lugar que tiene el escritor, el artista, de servir a su sociedad en este contexto, pues así han transcurrido estos dos años en la interacción comunicacional que hemos tenido con la organización. Pero algo que es importante, se ha mantenido la vitalidad de la organización desde la Punta de Maicía hasta el Cabo de San Antonio y sobre todo la creación de los artistas, que yo creo que eso es muy importante. Ah, que emigramos a las plataformas, ya lo habíamos experimentado un poquito en el 20, yo creo que en el 21 ganamos un poquitico más de experiencia y a eso se nos sumó, sobre todo en el caso de Guantánamo, el hecho de entre los meses de agosto y octubre convertir la sede en un vacunatorio. Yo creo que eso no solamente fue el nivel de altruismo de los miembros de la organización Guantánamo, de sus trabajadores, del sindicato de la cultura, de los trabajadores de la Casa de la Cultura que se nos sumaron, del sectorial. Es decir, yo creo que fue un brindis por la vida, era también darnos para tratar de ayudar a nuestros conciudadanos y eso demuestra el carácter solidario, humanista que tienen los artistas intelectuales. Los artistas y los escritores tenemos unas ganas enormes de confrontarnos con nuestros públicos en los espacios que nos corresponden, en los eventos que son numerosos, que convoca la provincia de Camagüey, no solamente comunidad, sino también la institucionalidad de toda la provincia y pienso que también por parte del público hay esa necesidad de convertir la cultura, el arte, la literatura en un medio para enriquecerse y salir, digamos, mucho más victoriosos de lo que ya hemos sido de estos difíciles meses, de difíciles momentos que nos trajo la pandemia. La asociación nuestra que da el premio Garacol ha habido también un reordenamiento económico en cuanto a ver las posibilidades de pagar los premios que son los grandes premios. Sobre todo este año queremos hacer el concurso que llevamos dos años sin hacerlo y vale la pena porque ya hay obra para poner, ya hay obra para competir y hay obra también que se merece, por supuesto, uno de los grandes premios. Luego de las celebraciones por los 60 años de creada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, los miles de creadores que la integran siguen aportando desde ella a la calidad de vida de nuestro pueblo. Esta semana en Contrapunteo hablamos de las proyecciones de la UNIAC en 2022, de los desafíos en el actual contexto sociocultural a partir de las opiniones de sus protagonistas. Mañana volveré con otros testimonios. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Ya lo decía Daniel González Cabello, mañana continuaremos acercándonos al trabajo de la UNIAC en el año que se inicia a partir de las opiniones de escritores y artistas de todo el país. Como siempre le digo, usted puede participar de este segmento interactivo y ofrecernos criterios, sugerencias, comentarios sobre la labor de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. Escríbanos a contra.onc arroba cubarte.cul.so o a nuestra página de Facebook www.facebook.com barra noticierocultural.cu Y casi al cierre de esta emisión hablamos de artes escénicas. Como parte de las acciones de la Jornada Vía Nueva de Teatro, el Centro Cultural El Mejunje de Villa Clara acoge varias presentaciones en la Sala Margarita Casallas. Nuestra corresponsal en esa provincia nos ofrece los detalles. Un ejercicio de pensamiento en colectivo avalado por una beca de creación es la obra No Importa cuyo director artístico es el actor Adrián Hernández de la compañía Mejunje puesta que comparte con otros tres actores y que basa su argumento en el texto literario Quien le pone el cascabel al látigo de Rodolfo Romero Reyes. La pieza fue estrenada en la temporada escénica Lo que la pandemia nos dejó y ahora será exhibida en la Jornada Villanueva los días 21 y 22 de enero en el Centro Mejunje en homenaje al Día del Teatro Cubano. No importa los puntos de vista que tenga cada cual, lo que siempre va a primar es la amistad de estos personajes y siempre va a primar lo que han vivido juntos y lo que por separado también han vivido pero que tienen puntos de contacto. Realmente no importa, es un símbolo de amistad en estos tiempos que a veces se ha perdido un poco y que hoy nosotros quisimos rescatar, igual una obra hecha para un público joven que viene aquí al Mejunje y que realmente ese valor hay que rescatarlo, la amistad. Para esta jornada villaclareña también se presentará en el Centro Cultural Mejunje la obra Si Puedes Tú, con Dios Hablar, un unipersonal muy bien interpretado por la actriz Mayulia Hernández con dirección artística y general de Ramón Silverio, compartida en el pasado noviembre con todos los participantes de la jornada Lo que la pandemia nos dejó. Es basada en la historia de una anciana con demencia senil que su mente vagó por algunos años en un mundo de total fantasía. En cuanto a la obra, muy ingenioso. De verdad que Silverio tiene muchas cosas ingeniosas. Se merece todo el respeto y toda la admiración que tiene, pero yo diría que más todavía. Además que esto parte de una gente que él conoció y le dio esta obra del absurdo, pero tan reconfortante, porque en definitiva las personas que ya pierden el sentido de la realidad es triste, pero quien la pierde como la perdió ella, en definitiva enamorada. Jornada Villanueva en Santa Clara con las piezas teatrales No Importa y si puedes tú con Dios hablar, obras surgidas en periodo de aislamiento en medio de la pandemia. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio este martes en la Habana de las Jornadas de la edición 37 del Festival Internacional Jazz Plaza 2022. Conoció de la muestra personal del artista Santiago Rodríguez Zola Zaval como parte del programa de la 14ª Bienal de la Habana y destacamos el desarrollo del programa de las Jornadas Villanueva de Teatro. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde la Habana. Gracias. 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 Gracias.